¡Por favor! Me va a matar. Ya no te hablas con Luis, sí, sí hablamos. Vení. Nunca te llamaron el pedo. No, vení, te voy a ir al baño, te quedás con la gente que te quieren ver, dale. Te quieren hacer unas preguntas, no quieren. ¿Te das cuenta, Vero, tu hijo? No quiere, no quiere quedarse en el en vivo, así que bueno, voy a tener que cortar. Decía una frase típica argentina. ¿Qué querés que te diga, boludo? No sé. Boludo, muy típico de Argentina. Al toque, no sé. Somos muy carabateros, muy de putear en Argentina. Yo vivo diciendo malas palabras, no soy un ejemplo a seguir. Irían a conocer Venezuela. Si hay un lugar que quiero conocer en Venezuela que son los roques, es uno de mis objetivos, también ir ahí. Bueno. Quieren que vuelva con mis recetas de chef profesional. Yo sé, yo sé que soy una profesional de la cocina, pero tampoco puedo, tampoco puedo regalarles mis recetas gratis. Así que voy a empezar a cobrar. Voy a hacer un curso, se van a anotar, me van a pagar y yo les voy a dar todos mis secretos de cocina. A ver. Aún recuerdo cuando estuviste en el Festival de la Leche y la Carne en los Horno. Ay, sí me acuerdo. Estuvo muy lindo ese festival, la pasé muy bien. Muy fome el mail que no se quiere quedar en el en vivo. Así que les voy a tener que... ¿Qué? Ahí está. Me encanta como eres de directa. Eso sí soy muy directa. O sea, si pienso algo, lo digo. No me doy con vuelta, no me importa nada. Sí, soy muy directa. Eso es verdad. Es una virtud que a veces me juegan contra, pero... Así soy. ¿Qué vamos a hacer? Anda al baño y vuelve. ¿Pero qué voy a dejar esto acá mirando la pared? Me da como cosa. No da. Tú y Mel son los dioses de TikTok. No te voy a mentir. Soy fan de Kuno. De Kuno un TikToker que lo amo. Te juro, si Kuno no sería gay, yo lo dejaría. A Mel por este Kuno. Lo amo. Me encanta él. No sé por qué. ¿Queremos más TikTok? Sí, estamos medio vagos con los TikTok. Así que vamos a volver a hacer TikTok. ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, ya no puedo más. Ya me estoy mirando más, no puedo. O sea, me meo. ¿Qué te pareció trabajar con Salfate? La verdad es que me encantó. Él es un hombre que sabe mucho. Aprendí mucho trabajando con él. Fueron seis meses en los cuales aprendí, aprendí, aprendí. De verdad, muy entretenido. Y es un hombre que sabe mucho. El moretón, ya lo expliqué, no me pega. Es un tratamiento que me estoy haciendo con ventosas para mi síndrome biofacial. Me voy al baño, chicos. No puedo más. No puedo más. ¿Qué más me hago? Llevo al celuco. No sé si da. Bueno, me voy a llevar el teléfono. Cualquiera. Igual me estoy quedando sin batería. Así que voy a buscar el cargador. Le voy a robar el cargador a Mel porque el mío se me rompió. Van a ver que me putea. Ahí está. No puedo más. No, no puedo llevarme al baño el cargador. Y el teléfono. No puedo más. No puedo más. Me hago. Después me vuelvo a poner. Me vuelvo a conectar. Pero toqué el albaño. Perdón. Me mío. Adiós.